Música Hey que tal amigos, yo soy GorSpider, nuevo video para el canal, vale? Vamos a modear directamente, estoy con mi vehículo base, mi vehículo donante, el vehículo que va a estar pasando todas esas mejoras, con ese vehículo vamos a iniciar, vale? Que vamos a modear, recuerda el día de hoy jueves de actualización, básicamente ya tenemos la Albany Cavalcade XL directamente para vieja generación y nueva generación, vale? Vale? Anteriormente solo estaba para nueva generación con algunos truquitos, pero ahora ya oficialmente es liberada directamente, la puedes comprar en la tienda y la podemos modear, vale? Yo ya la tengo ahí te mostré directamente en un garaje, nos vamos a posicionar justo aquí donde está esta actividad, nuestro amigo ya está en su club nocturno dentro de su Terror Bike, vale? Entonces después de aquí nos va a mandar una invitación a su Terror Bike y vamos a hacer el método del OTR, nos posicionamos encima de la actividad, sacamos el teléfono, aceptamos la invitación y flechita derecha varias veces, vale? Nuestro amigo le tiene que dar salir todos del Terror Bike y una vez que ya le dio salir a nosotros nos va a llevar a la actividad y aquí abandonamos, listo? Lo que tenemos que lograr pues básicamente con este método es que nuestro mapa, nuestro minimapa se quede opaco, oscuro, sin calle, sin nada, así como lo estás mirando en este video, vale? Entonces ese es el famosísimo OTR, vale? Ahí nuestro amigo ya se fue de la sesión, lo que va a hacer nuestro amigo para seguirnos apoyando es irse al creador, en el creador va a pausa, se va a configuración, en control le va a dar puntería libre, vale? Porque ya nosotros estamos en puntería asistida, entonces él se va a cambiar la puntería, si tú estás en otra puntería haces lo contrario, vale? Entonces ahí, yo en esta sesión tengo puntería asistida, nuestro amigo se fue a otra sesión, se va a poner puntería libre, se va a subir a un trabajo de titanes y nos va a avisar y ya nosotros nos unimos o él nos invita como tú prefieras, vale? Es lo mismo y funciona de la misma manera, en esta alerta aceptamos flechita derecha, flechita derecha, ahí nos quedamos, vale? En esta actividad te vuelvo a repetir, nuestro amigo abandona el trabajo de titanes, nosotros aceptamos flechita derecha, aceptamos y en esta alerta esperamos unos 5 a 10 segundos, básicamente no es tanto los segundos sino después de que hagan los 3, bum bum bum, ahí aceptamos la tercera alerta, vale? Como puedes darte cuenta la primera vez no me funcionó, me metió dentro de la actividad, no pasa nada, volvemos a intentarlo, vale? Y esta vez no te voy a explicar, solamente quiero que lo escuches, que lo analices para que tú sacas tus propias conclusiones y que salga a la primera, listo? Y ahí como puedes darte cuenta, ya no tenemos el minimapa, ya no nos llevó dentro de la actividad, ahora sacamos el teléfono, vamos a internet y botón pausa, vamos a invitar a nuestro amigo, importante mencionarte que mi sesión es de amigos para que así nuestro amigo no tenga problemas al unirse a nuestra sesión, vale? Nuestro amigo aquí antes de aceptar la invitación se puede poner reaparecer dentro del club de los santos en el carmen, vale? Nos registramos de seguro ser, nosotros te vamos a modear, recuerda ya estamos bogeados con OTR y ahora estamos bogeados para modear masivamente, muy fácil, muy sencillo. Una vez que ya nuestro amigo está dentro de carmen en nuestra sesión, nos manda la invitación, nosotros sacamos el teléfono, aceptamos la invitación. Una vez aquí dentro, recuerda, nuestro amigo va a solicitar su vehículo personal o se va a dirigir hacia donde le hicieron la entrega, nosotros solicitamos nuestro vehículo personal, vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir con nuestro amigo, vamos a subir a su vehículo de pasajero y él le va a dar a la opción de salir a la calle, salir del carmen, vale? Entonces ahí vamos a subirnos junto con nuestro amigo en su vehículo, nuestro amigo le da salir a la calle y ahí nos va a pegar un pequeño bug y ya estaremos en la calle. Una vez aquí nos bajamos nuevamente porque todos modos al ingresar nos va a volver a bajar, entonces de una vez nos bajamos vamos a esperar que nuestro amigo esté dentro nuevamente del carmen y nuevamente nos manda la invitación al carmen. Ok, aceptamos y una vez aquí dentro, pues básicamente ya estará disponible la opción de iniciar actividad a rancones. Entonces ya nuestro amigo va a iniciar y nos va a llegar una notificación, nosotros le aceptamos que nuestro amigo nos invitó a una actividad de rancones. Si te das cuenta, él ya está listo, ya está preparado, se va a pegar un poco a la puerta, a la salida y cuando falten escasos ocho segundos, pues básicamente le va a dar salir a la calle. Vale, entonces ahí él acepta lo de salir a la calle, después de unos segundos desaparece y aquí se nos va a quedar una pantalla negra infinita al finalizar el contador. Nos vamos a unir a una persona que esté jugando con la misma puntería que nosotros, ahí dice la actividad, la que necesitas unirte, está llena en este momento. No nos habla de puntería o que si estamos seguros unirnos, vale, entonces ahí pon mucha atención. Después de aquí nos salimos, aquí una vez que ya estamos sobre la carretera, vamos a seguro ser, vamos a vehículos de seguro ser de director ejecutivo, solicitamos el buzzard. Y recuerda aquí si vas en modo reversa, pues tendrás un mejor ángulo de vista, vale, entonces ahí vamos a acercarnos, ahí está nuestro buzzard. Vamos a bajar del vehículo y vamos a hacer un poquito de maniobra. Esto para llegar exactamente donde está el buzzard. Y una vez que ya estemos cerca del buzzard, vamos a darle Y o triángulo, depende de tu plataforma. Vuelvo a repetirte, a mí este método me funciona correctamente, tanto en vieja generación como en nueva generación. Este video lo estoy grabando en vieja generación, ya que en nueva generación muchos ya tenían la nueva camioneta, entonces como los de vieja generación no la tenían, decidí grabar esta camioneta en vieja generación, vale. Pero funciona para ambas generaciones, para todas las consolas. ¿Listo? Dicho esto, aquí nuevamente vamos a aparecer congelados y nuevamente nos vamos a unir a esa persona que tiene la misma puntería que nosotros. Es decir, si tú tienes puntería asistida, te vas a unir a otra persona que esté en puntería asistida. Si tú tienes puntería libre, te vas a unir a otra persona que esté en puntería libre, a eso me refiero, vale. Si no sabes qué es la puntería, te vas a los ajustes, cuando estés en modo historia o cuando estés en el creador, vas a ir a configuraciones, en controles y ahí te aparece una opción que te dice puntería. Y ahí tú decides puntería libre, puntería asistida, cualquiera de esas dos, vale. Entonces, una vez que ya estamos aquí, nos vamos a posicionar de esta manera. Yo me estoy acercando un poquito para que, pues básicamente, nos entreguen el helicóptero de lujo. Recuerda que vas a menú de interacción, seguro ser, habilidades de director ejecutivo y solicitas el helicóptero de lujo, vale. Entonces, ahí solo resta esperar que aterrice nuestro helicóptero de lujo, vale. Ahí está, vale. Entonces, vamos a irnos acercando un poco. Recuerda aquí, si todos los pasos los hiciste correctamente, si te uniste a puntería, a la misma puntería. Pues básicamente, no vas a tener ningún problema aquí a darle al L3 para que te lleve directamente a tus oficinas o a tu almacén de vehículos especiales, en caso de que quieras modear los vehículos de seguro ser. Vale, entonces, ahí nos vamos acercando directamente al helicóptero de lujo. Recuerda, habilidades de director ejecutivo, helicóptero de lujo. Este, si no te aparece disponible, lo debes de comprar y una vez que ya lo compras, igual tener unas oficinas para que puedas llevar a cabo este método, vale. Ahí le vamos a dar opción para saltar viaje L. Nos pregunta a dónde quieres saltar el viaje. Entonces, nosotros le vamos a dar en las oficinas. Nos va a dar una pequeña cinemática. Después de aquí, vamos a aparecer aterrizando allá en nuestras oficinas. Y una vez que pase esta cinemática, vamos a reaparecer entrando a nuestras oficinas. Y nuevamente, tenemos que jugar un poquito con nuestro jugador. Un poquito de maniobra. Y nos tenemos que acercar directamente al mostrador donde está nuestro asistente. Una vez que ya estemos cerca de nuestro asistente, vamos a darle flechita derecha. Obviamente, no te va a dar la opción ahí que le des flechita derecha. Tú solamente te acercas, le das flechita derecha, se va a abrir el menú. Te vas a solicitar vehículo personal. Seleccionas el garaje y el vehículo que tú quieres modiar. Después de esto, vamos a reaparecer saliendo. Y una vez que ya estemos en la calle, pues nuevamente estaremos bugueados, vale. Vamos a tener que hacer un poquito más de maniobra. Entonces, una vez fuera, vamos a menú de interacción nuevamente. Seguro ser. Director ejecutivo. Vehículos de director. Solicitamos nuevamente el buzzer. Y de nuevo, vamos a acercarnos a donde está nuestro buzzer, vale. Entonces, ahí puse un poquito de cámara rápida para que no se haga muy largo este video. Pero, pues sencillo. Solamente hay que llegar. La meta es llegar al helicóptero, al buzzer. Elevarnos un poco. Una vez que ya nosotros solicitamos el vehículo. Recuerda, este vehículo, pues ya lo podemos comprar a partir de hoy, vale. Entonces, vamos a elevarnos un poco. Nos vamos a bajar en el aire, dándole I o triángulo. Y o triángulo. Y ahí, después de muerto, vamos a reaparecer ya con el vehículo totalmente modeado. Nuevamente, vamos a reaparecer frizados, congelados. Nuevamente, nos vamos a unir a esa persona que tiene la misma puntería que nosotros, vale. Entonces, la actividad a la que intentas unirte está llena de jugadores. No nos dice que si estamos seguros de unirnos. No nos habla de puntería diferente para que tú veas esa parte, vale. Entonces, una vez aquí, nuestro amigo inicia una actividad de los iconos azules. Cualquiera, nuestro amigo. Nosotros no, vale. O si quieres hacerlo, lo haces. En caso de que nada más quieras modear un solo vehículo. Recuerda que este método es masivo. Es decir, vienes aquí a Los Santos, le haces algún cambio, alguna mejora para que ya se conserven todas esas mejoras. Y puedas llamar al mecánico, solicitar un segundo vehículo o el mismo. Aquí recuerda que tienes esa opción de cambiar tu base para seguir modeando los demás vehículos que tú quieras modear. Te voy a repetir, este método es masivo, vale. Pero principalmente yo traje el video modeando esta cabalcade, pues básicamente hasta aquí vamos a dejar el video, vale. Entonces, aquí te muestro directamente, te vuelvo a repetir. Yo lo estoy grabando en Viaja Generación. Ya te traje el video anteriormente de cómo obtener las nuevas placas para todos aquellos que me vayan a preguntar cómo tienes la placa, cómo se la pusiste. Ya tengo los videos directamente en el canal, date un tiempecito, ve al canal, checa en la opción de videos y ahí vas a estar encontrando todos esos videos. Igual te voy a dejar las pestañitas acá arriba a lo largo de este video. Igual si quieres pues te los voy a poner en descripción, vale. Yo soy GolSpider, nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Adiós. Adiós.